Pero para hacer eso las comunidades tienen que reconocer, perdón, no tienen que, las comunidades reconocen de una manera casi automática que las comunidades son parte de las comunas. Y cuando estoy hablando de eso voy a hacer una afirmación un poco controvertida, estas comunas son una visión un poco diferente de las comunas del premio Nobel de Economía de Erna Horst. No voy a entrar en los detalles de mis desacuerdos con ella, afortunadamente en vida tuvimos oportunidad de discutir las diferencias y ella reconocía en aquel momento la diferencia entre la visión de las comunas y lo que ella estaba haciendo con su libro muy famoso, la gobernanza de las comunas. Y nosotros hemos producido una literatura que diverge de eso porque no está anclada en el concepto de propiedad, sino en gestión. Cada uno de ustedes no eligen, ¿cómo van a construir sus mundos poscapitalistas? Les aseguro que les van a ir mal. Si ustedes no están eligiendo sus mundos poscapitalistas y no están pensando en cómo participar en su construcción, ustedes como dijo un luchador negro en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. Gracias. 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 Gracias.